Ya tengo en la línea a José Antonio Estefan Garfias, a quien agradezco muchísimo el que nos haga el favor de tomar la llamada. Él pues era precandidato todavía hasta el día de ayer, pero hoy tengo entendido que ya es el candidato oficial del PRD. José Antonio, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Eduardo, gracias. Saludos, Jaime. Saludos cordiales. Jaime Velázquez nos está escuchando allá en la línea desde Oaxaca, José Antonio. Antonio, fíjate que nos platicaba cómo estuvo la situación ahí previo a que se tomara la decisión. Dicen quienes le saben un poco a lo que pasó en Oaxaca, que operó fuerte ahí el gobernador. ¿Qué opinión te merece a ti? Mira, fue tan claro lo que se hizo apegado a la convocatoria, que el consejo estuvo reunido prácticamente con un 95% de los consejeros. El procedimiento fue votación a dos terceras partes para escoger candidato. No hubo ninguna restricción a nadie para que votaran. En Oaxaca somos muy emotivos cuando tenemos procesos democráticos como el que ejemplarmente se llevó a cabo en el PRD, con incidentes desde luego que lamentamos mucho y que desde luego exigimos que se castiguen con todo el peso de la ley. Pero de ahí en fuera el procedimiento se siguió, hubo algunas consideraciones que parecerían impugnables, todas se resolvieron, se estableció una reducción de consejeros de acuerdo con lo que dio el equipo del otro contendiente, y finalmente fuimos a votación. Yo gané por más de dos terceras partes, 164 votos contra 75, y como lo dijo Jaime, la presencia testimonial del Comité Ejecutivo Nacional, en el proceso que se llevó a cabo, tengo entendido que Agustín la sabe, acaba de hacer unas declaraciones, él como el dirigente máximo del partido, establece que los criterios que se siguieron están apegados a la norma, los estatutos y a la ley. Yo entiendo que hayan inconfortidades, porque la derrota no es fácil de asimilar. Claro, oye, Miguel Barbosa hoy comentaba por la mañana y decía que se había acordado que aquel que tuviera más popularidad es el que debía ser abanderado. Sin embargo, aquí se llevó a votación. ¿Eso quiere decir que la popularidad que tú tienes es menor a la de Benjamín Robles? Bueno, si hablas de popularidad en la seguridad, que yo soy mucho más popular, yo tengo en esto más de 35 años en Oaxaca, tengo testigos, ahí tienes a Jaime, que es un hechonente comentarista político, o analista, conoce muy bien la vida de todos los políticos, como yo conozco también a los políticos y de todos los partidos tengo amigos. Lo que te quiero clarificar es, yo no conozco ese acuerdo, conozco cómo salió la convocatoria y la convocatoria fue muy clara. ¿Y si se apegaron entonces a los lineamientos? Es el Consejo Estatal el que decide en función de su voto y pueden haber elementos de referencia que no son vinculatorios con la decisión. El nivel de las encuestas jamás lo hemos negado, los dos precandidatos. En las últimas seis encuestas le ganamos al candidato del PRI-Verde. Así que se toman en cuenta otras cosas. Hay diferencias, yo soy originario de Oaxaca, nací de Huatapé, que estudié hasta la preparatoria ahí. Yo estudié en México, regresé y tengo casi más de 30 años de trayectoria que conoce todo el mundo. Oye, esta división que se está presentando en el PRD o fractura ante lo que ya dice Benjamín Robles Montoya de que tiene un pie fuera del PRD y prácticamente va a buscar la independiente, ¿no le abre la posibilidad a Alejandro Murad de que vaya con todo? No, de ninguna manera. Mira, rápidamente, rápidamente. Conocen las encuestas, hay una que mandó a ser el senador, inclusive Benitozky. En ellas, aún considerando al senador como candidato independiente, obtiene 13 puntos y yo le sigo ganando por más de 4 puntos al candidato del PRI-Verde. No hay mayor problema, le cuesta, no la mandó a ser yo, la mandó a ser el senador. No, no vemos eso, pero lo que queremos es ir todos juntos. Por eso insisto en que la victoria que obtuvimos tiene que ser generosa y por eso estamos tendiendo puentes, estamos tratando de entrar en contacto a través de los amigos que tenemos del otro equipo. Y yo personalmente, Hernado, el día de ayer lo hice en el discurso de que siempre abre una puerta que debe recordar el senador que el voto perredista lo llevó al escaño que tiene, que tiene un compromiso con el perredismo, que son perredistas quienes lo apoyaron en esta pre-campaña y que desde luego, pues, el abandonar, así como así, no solo significa, pues, una situación que no honra a la militancia, sino, al contrario, el quedarse significa y él siempre será considerado dentro de las filas del PRD como un militante respetado y respetable. Sería como escupida hacia arriba, ¿no? En la cara le cae a uno. Tú, a lo largo de tu trayectoria, José Antonio Garfias, te has distinguido por propiciar la unidad y propiciar los acuerdos. ¿Aquí le tenderías la mano a Benjamín Robles para que se sume a tu candidatura? Desde luego, y lo he mencionado durante toda la pre-campaña, he establecido a través de una firma que hicimos en el Comité Ejecutivo Nacional que yo respetaría la disposición y si nunca, igualmente firmó él, me iría a encabezar otra coalición o a otro partido o a otra campaña política. ¿Cómo ves ya en los próximos meses, de cara al día clave que va a ser la elección, ¿cómo ves que se van a ir presentando las cosas con respecto al contendiente fuerte, que es el PRI? Bueno, mira, ya no hay campañas políticas que sean fáciles, holgadas, siempre son muy competidas y complejas. Yo espero que sean unas campañas propositivas en las que tengamos como oferta lo que la gente está esperando, que son propuestas concretas sobre problemas concretos. Y en función de eso, no le veo mucho problema. Vamos a trabajar nuestra estructura, vamos a hacer una estrategia y tenemos la certeza de que con el acompañamiento del PAN y el PT en esta coalición para el rumbo y la estabilidad de Oaxaca, lleguemos victoriosos en el ciclo mundial. Con más fuerza. José Antonio Estefan Garfias, por último, no puedo dejar en el tintero el preguntarte lo que asegura Benjamín Robles. Esa cuenta de 22 millones de dólares que te achaca, ¿qué opinión te merece? Primero, hilaridad. O sea, aquí me conocen, saben cómo vivo, saben lo que soy. Es que 22 millones de dólares es un... Encuentré ese dinero que se quede con él, hombre. Yo no tengo absolutamente nada de lo que ellos dicen. Tengan la seguridad de que se trata de una difamación, una infamia. Y mis abogados están estudiando el proceder a una solicitud para investigar a quien resulte responsable de este injurio, de esta difamación. Y a través de las redes, como es fácil ahora, de dar cualquier documento, no aparece ningún documento en original, ni quien lo envía, ni cómo está. O sea, se trata realmente de una guerra sucia. A horas de que pasara el Consejo Político Estatal. ¿Lo que se pretendía era difamarte de manera contundente como para pesar en la votación? Mira, yo me imagino que quien lo hizo, lo hizo con esa intención. Te voy a decir algo, una primicia que tú tienes y la puedo demostrar. Me mandaron a mí un mensaje diciéndome que con eso acababa mi carrera política. Y hay un número que desde luego yo presentaré a las instancias judiciales para que se investigue el origen de ese número, de quién es propiedad y desde luego qué buscaba con esa intención de amenazar, ¿no? Bueno, pues se da de todo aquí en las campañas políticas mexicanas, si no se diga de otros lados. José Antonio Estefan Garfield, te agradezco. Te quiero proponer algo. ¿Mándame? José Antonio Estefan Garfield, si encuentras algo en esas cuentas, quédate con él, ¿eh? José Antonio Estefan Garfield, no, gracias. Yo paso, te agradezco mucho, José Antonio. José Antonio Estefan Garfield, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que profundicemos en la oferta que estás dándole a los oaxaqueños. José Antonio Con mucho gusto, Miguel Eduardo. De veras, te agradezco mucho el hecho de haber conversado contigo y que me he escuchado el móvil. José Antonio Estefan Garfield, a ti a la orden y ojalá que en Oaxaca se tome la mejor decisión. Muchas gracias. José Antonio Estefan Garfield, yo quiera que así sea. Gracias.